Bueno, estamos de regreso y está Muy contenta con este libro Te lo juro que lo que te platicaba Nunca me imaginé que iba a escribir un libro Y ahora ya me están diciendo ¿Y el segundo para cuándo? Ya ves que cuando tienes un hijo te dicen ¿Y el segundo para cuándo? Y tú así de, oye, tampoco, espérame Que lo eche a andar Y luego ya lo demás, aparte, pues sí Escribir un libro si te estás ahí en tu casa metida Fácil, como yo me estuve como cuatro meses Así de, iba, trabajaba Y me iba a escribir todo el tiempo, ¿no? La gente, pero, ay, pues luego escribes Y yo, no, tengo que escribir ¿Pero cómo nació Jimena de la Macorra? Mira, hace seis años yo entré a un programa de radio Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita Y entonces me dijo, ¿qué te pondré a hacer? Porque me dice, bueno, ¿por qué no escribes Una sección como Jimena de la Macorra? Jimena de la Macorra eran unos personajes Son propiedad de Horacio Villalobos Que salíamos en Telejet Y luego en MBS Que eran dos chicas fresas Las chicas VIP Que hablaban también de pura tontería En una cafetería Una era Paula Sánchez, que era Monce Y yo era Jimena de la Macorra ¿No? Son niñas bien ricas Tu papá es político Que le iban a poner escaleras eléctricas A las pirámides Para hacer un centro Yo nunca he escrito Eso era de Horacio Desde Gallola, del equipo Me dice, bueno, aquí escribe Nosotros te decimos si vas bien o no Total que empecé a escribir Y empezó a gustar Y hay una frase que les tengo yo Que son los pepinos Porque una vez mi hermana Ingrid me dijo A mí no me vais a dejar aquí sola como pepina Llegas temprano Entonces yo lo empecé a meter Como para hablarle al público Las pepinas y los pepinos Y luego ya seron los pepifans Que los amo Porque son los que han hecho Que Jimena llegue tan lejos Y luego empecé a escribir Todos los jueves La sección como de las gataditas De lo que pasa en la semana Que siempre nos da bastante material Todo, el ambiente artístico Mucha gatada La política Bueno, todo Y entonces Después ya me habló Gil Barrera para Diario Basta Escribir una columna Y luego ya me hablaron De la editorial para hacer este El libro Y ya, aquí estamos Y ahora ya te están preguntando ¿Y para cuándo el otro? Ay sí, yo sí Bueno, deja que te caminen Acaba de salir hace poco Salió en diciembre Salió en diciembre Nada más que la presentación La hicimos la semana pasada Apenas Porque me decían que primero Se hacía promoción Y todo Pero yo había mucha gente Que ya lo tenía Y me decían ¿Cuándo me lo firmas? Yo decidí hacer una presentación La semana pasada Que estuvo, la verdad, increíble Sí, David Y ahí Estoy muy contenta Pero ¿qué cuentas en el libro? A ver, cuéntanos Pues mira, habla Da varios cosas Mira, ella escribe el libro Porque el día que me dijeron Cuando me invitaron A platicar a la editorial Me dicen Oye, ¿y cómo? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué escribía un libro? Entonces yo me inventé Pues porque fue con el psicoterapeuta Y le dijo Ya no puedo contigo O sea, me doy Ninguno Porque ella le salió Tuvo la desgracia Casi no le pasa a nadie, ¿verdad? Le salió el marido gay O sea, se fueron Todo el mundo le decía en la escuela Porque desde los Es gay, no te cantes Ajá, desde los sketches De Telegit Éramos, este Era mi novio Oliver Y Oliver nunca me tocaba Entonces la otra me decía No se te hace raro Porque he seguido Como la coherencia del personaje, ¿no? Ya el personaje tiene Ya está grande Pero además Cuenta primero Que Jimena en la macorra Todo lo que tuvo que hacer Para conseguir un novio Exacto, exacto De ver a todos los santos Ajá Bueno, eso es ya después De que se divorció De que se divorció Y que el marido Bueno, fue a ver a la bruja Que casi la quema En un círculo de fuego Le pasaron una gallina La llenaron de sangre Le dijeron No te bañes Hasta el otro día Y ella se bañó Porque ya no aguantaba el olor Dice, pues no he conseguido nada Se fue a vivir con las monjas Los papás le dijeron Oye, sabes que las monjas No tienen tele, ¿verdad? Yo no importa Para lo que hay ahorita en la tele No importa Yo me voy Pero ya de luego Dice, el único día divertido Era la que hacían rompope Y solo te dejaban Tomar dos copitas Porque si no No se puedan pasar, ¿no? Y luego el voto de silencio Entonces yo ya no podía Con el voto de silencio No había dónde conectar La secadora de pelo No, yo les dije Que si querían mis papás Les compraba una pantalla 3D Pero por favor Que... Y así, ¿no? Le van pasando cosas Que hace... O luego también Donde no conseguir novio, ¿no? Ah, sí Ajá, o sea, donde no ir O sea, por ejemplo No salir con divorciados No salir con viudos Este, también no... Con los que tienen hijos Con los que tienen hijos Porque son una lata ¿Mandé? No eran tus gays No, no, no Eso ya ha quedado No, bueno, ya lo de gays Ya con Glecler No, pero hay varios Que se han enamorado Los antros gays Sí, no, Oliver Ahora es Olivia Ya ves Se convirtió en Olivia Hasta se la encontró Un día en Chapultepec Y le dijo Y dijo, oye, creo que es mi cuñada Y no, era Olivia Y Olivia tenía Dice Más cintura Que yo Y más pegue No puede ser No, está muy divertido Yo me divierto Está muy divertido Lo vuelvo a leer y digo Ay, yo de verdad ¿De dónde saqué tanta? Bueno, y después de que ya Bueno, hiciste todo Luego, donde no debe de ir Una niña gay es en... En muy bien Ajá Sí, dinos dónde Pues no debe de ir A la colonia del queso ¿Qué tal que te pierdes? Sí, es que a mí me ha pasado Todo casi lo que le pasa a Jimena Me ha pasado a mí O sea, en una tienda Que me atienden mal Yo digo, ay, gracias Antes me enojaba Pero ahora digo, gracias Porque ya me dieron Qué voy a escribir esta semana Entonces, porque luego Sí, luego también como Soy totalmente inepto Nunca tienen cambio Yo así, a ver Su comercial es muy de que Muy al de primer mundo, ¿no? Y el cambio así Aunque sea un billete de O sea, de doscientos pesos Ya deja de quinientos Vas y pagas Y le dices doscientos Y no tienen cambio Vérenme, voy por cambio Y yo, pero ¿a dónde? Y yo decía, en Disneylandia Pagas con cien dólares Y un dulce Y te dan tu cambio No te dice, ahorita vengo Voy por cambio, ¿no? Pero además Jimena Todo compara con Estados Unidos Sí, porque es bien, bien Ella es hija del PRI O sea, su papá es alguien El más poderoso del PRI No sabemos quién es Pero es como el padrino Todo el mundo va y le besa la mano Al papá Y entonces ella, pues por eso Y el papá quiere que se case Con políticos Pero como ahora los políticos Ya están muy feos Pues ella ya no quiere Dice, ay, no político tampoco Porque luego salen codos O se casan muy temprano O no hacen banquete No, no, no Es el chiste Exacto O el chiste Otro vez Es hacer fiesta Para que todas tus amigas Del colegio se mueran de envidia No importa si te sale El marido gay o no El chiste es que fregar, ¿no? Sí, no También critica las cosas Que hacemos los mexicanos Bueno, mucho de que A todo vamos en bola Sí Que por ejemplo Vamos a pagar el estacionamiento En grupo No sé, porque toda la familia Va y ve el lugar Del estacionamiento Así como Y todos quieren ayudar Entonces cuando A mí me pasa Que el vago con mi familia Digo, no, quítense Porque estamos haciendo La de Jimena Y qué pena Vámonos para acá Y entonces así, ¿no? O que por ejemplo O que te vas de shopping Cuenta cuando te vas de shopping Ah, sí, bueno Una vez Bueno, por ejemplo Se encontró Se encuentra ahí Bueno, cuando entré a la casa De bolsa Que creyó Que era de bolsas Y entonces dijo ella No, yo sé todo De bolsas Perfecto Es el trabajo Porque la manda El psiquiatra Dice, a ver Jimena, ¿por qué no trabajas? Ay, doctor Yo no necesito trabajar Soy rica Así ubica, ¿no? No, pero te va a hacer Porque me dice ¿Cómo contribuyes al PIB? Y yo al PIB Ah, no Yo no toco el claxon, doctor Porque es contaminación Y el doctor Por eso el doctor Se da por vencido Producto interno bruto Exactamente Entonces ya la manda a trabajar Y entonces primero Va a una casa de bolsa Y dice, perfecto Voy a detectar las que son piratas Las que no Y total que no es lo que ella piensa Y tiene que ir a comer Con los clientes Yo trabajo en una casa de bolsa Entonces también por eso sé ¿No? Y no le gusta Y luego compra los derechos De un musical Ella, del Wikipedia El musical Y no le gusta el proceso De las audiciones de musicales Que yo también he hecho audiciones Y sé cómo es Que te ven así todo el día Y Jimena dice, bueno Pero si ya los vimos a todos hoy ¿Por qué no los escogemos de una vez? ¿Por qué los vamos a humillar También mañana? Ya con un día es suficiente Y todos No, porque así es el proceso O sea, ella no entiende muchas cosas ¿No? O sea, también ¿No? Y luego va de shopping Y también pues no Para hacer facturas ¿Qué tal? Hacer una factura es como Yo digo, bueno, yo O sea, yo Que más o menos Ahí se le interne Y digo, no O sea, es muy difícil A veces hacer una factura Pues para los vendedores También es algo muy complicado Claro ¿No? Luego también está Y luego cuando vas de shopping Y hay muchos zombies Ajá Que nada más están estorbando Y a las que sí gastan Ajá, exactamente A nosotros que sí gastamos No nos pelan Pero por ejemplo En la salchichonería ¿No? ¿Qué tal? A todas las personas De la fila Princesa Y llega Jimena ¿Usted qué quiere? Y le dice ¿Y yo que sí parezco princesa? A mí no me dijo princesa La de la salchichonería Porque digo Ahí está la gente Más enojada Y más resentida De la sociedad En el departamento De salchichonería Entonces va y reclama Al súper Que no le dijeron Princesa Que es discriminación El metro Cuando te perdiste Te fuiste a la colonia del queso Pero también te subiste En el metro No, es que mis chachas Se quedaron Porque ya ves Que la línea 12 Les aumentaron la tarifa ¿No? Y al mes O no sé cuánto Ya no servía el metro Y luego por ejemplo En el metro Pues ahí también como Hay este Calidad O niveles Entonces en el de Polanco Pusieron una escalera Para que hagan ejercicio Bajen como escalera de piano Bajen y suban Pero en las de mis chachas Que están en la línea 12 No les pusieron nada A esas les pusieron Una escalera tapada Porque ya no servía La escalera eléctrica Tapada así con una madera Entonces yo también Hablo de eso Y además El hecho de que a ellas Les suban la cuota del metro Repercute en tu don Claro Porque yo soy la que paga Son unas codas No quieren pagar cinco pesos ¿Qué les cuesta? Bueno, ya lo pago yo Con tal de que vengan Si no Cualquier pete que es bueno Para no trabajar La pista de hielo En el centro No saben patinar Y van a agarrar Ay no Es que Estaba bien Tu chacha Ay es que vaya Que la has vivido No Entonces las anécdotas No Es que todo Luego una chacha La embrujó ¿Verdad? Es la que la estaba embrujada Tenía una barbie Así en su cuarto Destrozada Y así dijo Con razón No consigo marido Nunca consigue marido Por veinte cosas ¿No? Pero pues Una de las chachas La chacha Y luego conoce también Aún este Porque también tiene Sus galanes ¿No? El sapo hipster La historia de sus sapos Y tiene ahorita Que uno que viene mucho Al caso El del sapo encapuchado Porque estrenó una camioneta Se va a Acapulco ¿Qué tal? Y luego Estuvo muy divertido Entonces dice Pasaba yo más rápido Por las casetas Que estaban tomadas Porque nada más era Les daba los veinte pesos Una sola tarifa Y súper rápido Cuando te cobran Y te dan el recibo Se tardan años Y tienen una cara así Porque vas a Acapulco Y una cola gigante Y una cola Y en cambio Los encapuchados Así Entonces a ella Se le ocurrió Pedirle el teléfono a uno Y decirle Oye Me voy a regresar el domingo ¿Van a tomar la caseta? Porque las casetas No sabían Y dice Yo te mando un mensaje Y te aviso Si van a cerrar o no Las casetas Y total que Se empiezan a mandar mensajes Y dice ¿Quién mejor va a saber Si van a cerrar Los que le han encapuchado? Pues sí, claro Vamos a un corte Y ahorita regresamos Con Jimena de la Macorra Alias Achar de Asil